Así es, como pueden ver detrás de mí, autoridades están investigando dos homicidios después de que dos cuerpos fueron encontrados en el estacionamiento de Greenway Plaza en el suroeste de Oklahoma City. A las 9.15 de esta mañana, autoridades recibieron una llamada sobre dos tiroteos en el mismo estacionamiento entre la calle suroeste 119 y Western. Según Gary Knight, el portavoz del departamento de policía de Oklahoma City, cuando llegaron a la escena, encontraron a dos personas sin vida. En este punto de la investigación, a pesar de que sea muy temprano, parece ser que fue un doble asesinato en donde un hombre le disparó a una mujer quitándole la vida y después se mató. Autoridades creen que muchas personas fueron testigos de esta tragedia, ya que fue en hora pico en frente de un negocio. Nosotros creemos que varios testigos se fueron de la escena en cuanto escucharon los disparos. Probablemente se asustaron. Si usted estuvo presente en la área y vio algo, autoridades necesitan de su ayuda para concluir esta investigación y les pide que llamen a la línea de homicidio al 405-297-1200. La policía aún no lo ha confirmado, pero un testigo de un negocio de este mismo centro comercial nos dijo que ella escuchó a dos personas discutiendo y luego escuchó los disparos. Reportando para Telemundo, Acción Oklahoma, Luciliana Torres.